espero que estén súper súper bien y pues el día de hoy les voy a mostrar cómo es un día diario siempre y pues el día de hoy voy a voy a acomodar unas unos botes porque tengo también que venderlos pero ahorita tengo que acomodarlos y todo eso ya tengo una bolsa grande pero ahorita voy voy a acomodar otras porque están todos ahí desorden tengo los botes aquí tengo una bolsita donde tengo otras aquí está otra bolsa donde tengo pero aquí traigo la bolsa en donde lo va a meter y aquí está esta bolsa bien grande ya y tengo que ir a venderles también hay otros botes aquí son de licor y todo eso es una que compró mi mamá pero eso no tiene nada de alcohol solo es un vino que no tiene nada de alcohol y pues voy a poner todo esto y pues las flores ahí ya se secaron ya secaron por el calor y vamos si ya los puse en su lugar esto ya es otra bolsa cuando tenga más botes aquí los voy a poner y pues éste ya está bien lleno porque es muy importante reciclar y antes no reciclaba la verdad pues es sincera y honesta pero ya con el tiempo y nada pues mejor hay que reciclar porque es muy importante para también para nuestro medio ambiente porque poco a poco hay mucha contaminación y todo eso y es mejor reciclar algo también puedes tener un dinero extra por ejemplo se va a comprar este vender todo esto estas dos bolsas cuando voy a vender como la otra vez vendí también como dos bolsas o mirarán mi otro vídeo este me dieron como yo creo que son 40 dólares que me dieron y pues estos botes también estos están como a 10 centavos cada uno yo creo y también los botes de de leche también esos están como a 10 centavos yo creo también por cada uno y pues es algo y también ahí tengo otras esas son latas pero eso es a los voy a poner a otro lado para que así esté todo acomodado ya cuando vaya a vender todo esto esté todo acomodado para que así no esté también esté cuando llegas a donde los vendes tienes que ponerlos en una canasta y tienes que separar todos los botes botellas latas y todo eso y es mejor yo los hago siempre en mi casa y siempre los separo en cada lado para que así está todo organizado y pues ya solo los llevo y los vendo y ya chicas voy a ir a la tienda voy a comprar unas cosas voy a comprar agua pura porque ya no tengo y voy a comprar este otras cosas que me va a querer ahorita porque ella tiene su él trabaja ya de noche solamente va a trabajar dos semanas en la noche pero este pero no están no sale tarde sale como las 12 entra como las 3 4 4 de la tarde y sale como a las 12 de la noche y pues voy la tienda porque está bien cerca la tienda está bien cerca la tienda es por eso que llevo esto para no estar cargando las bolsas porque es muy pesado a veces es muy pesado voy a dar una vista del paisaje mira está bien bonita ahí hay árboles palmas también llegamos a la tienda ahorita necesito traer agua puro la sección de jugos me encantan me encantan los jugos de allá que hay algo pura que hay algo pura que hay hasta ahí quiero nada quiero nada oh y entre junto 35 oh junto y 35 pero más hasta que tú lo mataste no sabe mi amor sabrá más hasta junto que se los ha caído has un caído ahí has yo estoy aquí con el otro mamá junto este 24 hay 2 24 veinticuatro déjame más más juntes más juntes están juntes chicas y chicos compré compramos esto son bolsas para que me van a llevar para que lleve sus sus tortillas aquí con su comida y compré estas estas bananas pero todavía están tiernas y compramos un poco chile compramos también limón porque me hacía falta limón y compramos estos estos son chorizos compramos dos chorizos de estos bueno estos son estilo del salvador esos son chorizos que son de salvador pero también así son los de guatemala igual pero son un poquito más diferentes porque esos están más chiquitos y solamente eso chicas solo esto pero para mientras les voy a mostrar cómo va a cocinar también y el y i i i como de que le echara también este chiles o no sé a ver si no salen chiloso no le saqué todas las semillas pero a ver si sale en chiloso no va a comer mi hermano esto él no le gusta el chile solamente come con cosas que no sean picosas si come no voy a decir que si no come nada nada si como un poquito no mucho pero ahora que no salgan bien que no salga bien pero ahorita todavía se está cociendo esto todavía le falta mira tiene mucha agua y jugo como se dice yo practicando todavía en mi español es el jugo agua no sé qué es pero mira esto no sé qué es pero voy a dejar así va a esperar otro ratito y voy a echar todo esto los ingredientes después de ahí el huevo chicas así como quedó esto son chorizo con huevo y con frijoles o my god estos frijoles llevan demasiado tiempo para que se cosen estos frijoles los compré en la tienda chapina que está aquí cerquita donde yo vivo y están bien buenos la verdad si tienen si están cerca de una tienda chapina o algo así compren estos frijoles no se van a arrepentir son bien ricos y también si los quieren coser pongan los en agua toda la noche y ya pues al día siguiente ya lo pueden coser y así se va a coser más rápido así hice esto para que se consiga más rápido cada día de hoy voy a terminar de hacer mi blog porque hice un blog ayer pero fue cortito y pues el día de hoy voy a poner a cocer estas carnes supuestamente yo y mi mamá y vamos a y vamos a cocinar unas y vamos a hacer unos chuchitos no sé si ustedes conocen pero les voy a poner en una foto para que ustedes puedan mirar cuál es que es el chuchito y todavía la ve la carne y todavía voy a esperar a que hierve todo esto y esté el agua y después de ahí lo voy a echar es un largo día y voy a coser mi chile guajillo y después de ahí voy a esperar a que se cosa la carne igual que espera que se cose todo esto lo cambié en otro en otra ollita porque esté en esta ollita porque el otro está demasiado grande y para mientras esperar esto y para mientras voy a esperar todo que todo esto se cosa voy a hacer unas tortillas hechas a mano porque mi mamá va a ir a trabajar ya va a ir a trabajar y pues voy a hacer todo esto para que esté listo cuando se cosa todo eso y que y lo lleve en como su lunch su cena en la tarde y